¿Qué tal amigos de Islanders? Bienvenidos a Forza Motorsport 5. En esta ocasión os voy a hablar de una gran novedad que incluye Forza en esta quinta entrega y es la sustitución de los perfiles virtuales de la inteligencia artificial por un nuevo perfil de la inteligencia artificial. Un gran invento que han creado los de Forza llamado MyDriveVatar. MyDriveVatar para que me entendáis es un clon virtual que intenta simular todos nuestros estilos de conducción. Es decir, Forza nos va a estar analizando circuito por circuito, como veis en el menú superior, toda la lista de circuitos. Por ejemplo, nos ponemos en ALF Festival, he corrido 5 carreras, la distancia total, la vuelta más rápida, el tiempo de vuelta más rápida. Y un porcentaje de sincronización con MyDriveVatar, que en este circuito en concreto es de un 80%. Luego tiene en cuenta una serie de estadísticas, como pueden ser curvas perfectas, curvas buenas, derrapes, adelantamientos, rebufos, etc. Con todos estos datos, ellos simulan nuestra manera de conducción. Luego tenemos un menú general, con lo mismo, con la suma de todas las estadísticas de todos los circuitos. Yo en este caso he hecho 60 carreras en los 90 circuitos, y las estadísticas, pues de esas 60 carreras. Cuenta más rápida, curvas perfectas, curvas buenas. Y mi sincronización actual con el DriveVatar es de un 33%, que significa que está un 33% sincronizado conmigo, con mi conducción. Yo quiero creer, o me gustaría creer, que si llegásemos a tener una sincronización del 100%, el piloto ha de ser muy parecido a nosotros. De hecho, es uno de mis objetivos, es el llegar al 100%, porque aquí en casa el niño tiene un perfil. Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención, o a mí me llamó mucho la atención, es que él, mientras empezó a jugar, vio en parrilla cómo estaba mi DriveVatar. En su carrera, en su modo temporada, él competía contra mi yo virtual. Me llamó mucho la atención y realmente me gustó mucho la idea, ¿vale? Por lo tanto, sí que es una de las cosas que tengo así en mente, es intentar soncronizarlo al 100%, mi DriveVatar. Y luego, con el perfil del niño, intentar correr contra mi propio DriveVatar, a ver, realmente, bueno, un reto que quiero probar. Y además, os invito a todos a verlo, lo colgaré así de tal manera. Yo contra mi DriveVatar, ¿vale? Lo que os decía, para mí es un gran acierto, porque ha mejorado muchísimo la inteligencia artificial, ha mejorado muchísimo. Realmente se ve gente pasándose de frenadas, vemos gente apurando, gente metiéndote en el coche. Se ve, en definitiva, una agresión o alguna agresividad a la hora de pilotar y a la hora de competir, que nunca se había visto en una saga de Forza Motorsport, y me atrevería incluso a decir en ningún juego de conducción. Para mí es un gran acierto, para mí es la mejor novedad, que incluye Forza Motorsport 5, en comparación, por ejemplo, con el 4 o sagas anteriores. Donde los pilotos virtuales, pues eran muy lineales, sabíamos que iban a trazar siempre bien, iban a hacer bien la frenada. Esto es una auténtica revolución a la hora de conducir, porque hoy en día es un reto, es un reto, me ha gustado muchísimo, y para mí es un gran reto. Sudo la gota gorda para ganar una carrera, y eso es en definitiva lo que a mí me gusta cuando adquiero un simulador de conducción. Vale, ya os digo, para que os hagáis una idea, para mí es la mejor novedad, es un sobresaliente para los de Forza Motorsport. Otra cosa que os quiero mostrar muy interesante del Drive Atar, es que al crearse un jugador virtual en la nave, y como os he comentado, al jugar partidas, cuando vosotros no estáis físicamente con el mando en las manos, es que ese jugador virtual está ganando créditos para vosotros. Todas las carreras que él corra, os va a generar unos créditos. Por ejemplo, veis, cada día es una recompensa diaria. Como veis en el mensaje, recompensa de Drive Atar, el día 22, ha aparecido en tres carreras y ha conseguido 3.000 créditos. Ha aparecido en 3 y 2.900, y así diariamente. Esto, quiero creer que no son unas cifras astronómicas, pero también me traslado al tema de mi sincronización. En este caso es un 33%. Está disponible mi Drive Atar en un número muy limitado de circuitos. Claro, ¿qué significa esto? Si yo consiguiera un Drive Atar del 100%, mi perfil virtual estaría disponible en un abanico muy grande de carreras. Por lo tanto, me imagino que mi Drive Atar podría aparecer en más carreras virtuales. Con lo consiguiente, evidentemente, a cuantas más carreras participe, el número de créditos de recompensas debería ser mayor. Esto es para mí un poco la idea, ya te digo, estamos desgranando un poquito el juego. Quería comentaros este vídeo, os he dejado el reto de enfrentarme a My Drive Atar. Y nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si les ha gustado, denle al like. Y si tienen alguna duda sobre Drive Atar o cualquier cosa de Forza Motorsport 5, no duden en dejar su comentario. Y bueno, trataré de responderos con la mayor brevedad y con la mayor sinceridad posible. Espero que os haya gustado y nada más. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.